...llegar a la final y vamos a Cali, el Cali sufrió hasta el final, empezó ganando el Nacional de Ecuador con este gol de Pedro Pablo Valencia, pero el empate llegaría rapidito para el Deportivo Cali, Walter Escobar aquí conseguía el 1x1 y el 2x1 lo consigue Héctor Ferri para llevar la definición de la casilla a los penales donde ganó el Cali con este gol de Pedro Pablo Caicedo ante un error garrafal de la defensa del Deportivo Cali que sigue presentando estos errores no solamente en el fútbol profesional colombiano sino también en la Merconorte el empate un golazo de Walter Escobar le pegó muy fuerte prácticamente sobre el punto de pena máxima para el 1x1 la victoria en los 90 minutos de juego la consiguió Ferri para el Nacional de Quito Ecuador y obligó a la definición desde los 12 pasos Dudamel fue la figura, marcó el que debía, atajó uno prácticamente el definitivo pero Ferri puso el 2x1 definitivo que obligó a los disparos desde el punto penal para definir el otro finalista allí los azucareros ganaron 5x4 con gran actuación del portero venezolano Dudamel para el equipo es algo importante, para la institución también, es un torneo naciente que a la larga va a tener su significado el partido de ida de la final se jugará el próximo 9 de diciembre el Nacional de Quito se equivoca el defensa y le queda a Pedro Pablo Valencia que vence a Dudamel 1x0 reaccionó Deportivo Cali y Walter Escobar encontró la paridad en el partido que se jugó en el Pascual Guerrero aquí Walter Escobar le dio el empate al Deportivo Cali y el 2-1 para la victoria final en los 90 minutos del Nacional de Quito lo consiguió Ferri a los 83 minutos igual marcador se había presentado en el estadio de Quito por lo cual hubo que llegar a la definición con disparos desde el punto penalti allí fue mejor el Deportivo Cali, Dudamel fue la gran figura, tapó y ayudó para que su equipo lograra la clasificación y es finalista ¡Gracias! Un saludo